A continuación vamos a cantar el Aleluya. El Aleluya es una palabra que siempre significa alabanza, que está escrita en la Biblia más de 120 veces, se escribió en arameo desde los tiempos del Soar, que después se tradujo en la Biblia que conocemos los cristianos y los católicos. Y es una manera de dar gracias en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad, hacer una reflexión y dar gracias por estar vivos en primer lugar y porque la música es un instrumento que Dios nos permite tener para unirnos en encuentros tan maravillosos como este que estamos viviendo. Con ustedes se la escucha. Aleluya, I will sing, Aleluya, I will sing, Aleluya, I will sing. I will sing, Alleluia, I sing. Make a joyful noise, complete your voice so high. Let the music fill the air, I will sing, Alleluia, I sing. I will sing, Alleluia, I will sing, Alleluia, I sing. I'll sing the song of love and freedom. I'll sing the song of love and peace. I lift my voice, I lift my voice, I lift my voice. I will sing, I will sing, Alleluia, I lift my voice. Alleluia, I will sing, Alleluia, I will sing. I will sing, Alleluia, I will sing, I will sing, I will sing, I will sing. Alleluia, I will sing, Alleluia, I will sing. Thank you.